Y este mensajero del Señor tiene un mensaje muy bello para todos nosotros. Estoy viendo yo todos los comentarios, sigan comentando y todo. Gracias Padre. Buenas noches, ¿cómo están? Bendecidos, bendiciendo y a Cristo conociendo. Otra vez, buenas tardes, ¿cómo están? Bendecidos. Bendecidos, bendecidos, bendecidos. Es muy importante lo que vamos a hablar hoy acá. Voy a permitir un minuto para que pasen con las hojas. Mientras yo voy a estar un minutito aquí en silencio, en mi silencio de mi corazón, pidiéndole a Dios por ustedes y por mí, para que Dios me inspire y para que ustedes abran el corazón y podamos experimentar la presencia viva de Dios. ¡Gracias! 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 la mañana y a otro en la tarde para poderse tragar a sus hijos él sabe que golpeando a la papá y a la mamá se va a poder tragar a los a los hijos y esta anécdota es de mucha luz porque tal vez esos dos bueyes somos tú y yo tal vez esos dos bueyes seas tú y tu esposo que se están dejando dividir y si ustedes dejan que el demonio los divida los va a destruir los va a destruir y hay muchas familias destruidas porque se han dejado dividir por el demonio y tenemos que estar bien atentos porque Jesucristo vino a traer unidad porque creen que hay tanta división en la iglesia un sacerdote en contra de otro un laico en contra de otro porque creen que hay tantas religiones si Jesús en su en su oración sacerdotal en san juan diecisiete dijo padre que todos sean uno para que el mundo crea pero el demonio se ha encargado de que de dividirnos para poder destruirnos y para que los incrédulos no crean por eso tan importante que les vengo a decir estas palabras nuestra principal lucha es contra el demonio contra el diablo que vino a matar robar y destruir tenemos un enemigo que es seductor es que seductor es acusador es que cosa acusador seductor acusador engañador y que viene a dividir para poder destruir el demonio es como ese león rugiente que anda buscando siempre a quien devorar a quien tragarse el diablo es como un perro rabioso decían algunos sacerdotes de la antigüedad el demonio es como un perro rabioso que aunque está encadenado si nosotros no le acercamos nos va a morder y cuando nosotros lo dejamos morder por el diablo ese tiene rabia y nos infecta del odio resentimiento tristeza aridez soledad depresión es la rabia del diablo que mete en el corazón pero muchas veces porque nosotros no le hemos acercado ese perro tiene rabia y si nosotros no le acercamos nos va a morder el diablo es como una serpiente les decía la otra vez quien de ustedes conoce esas serpientes que se llaman pitón a ver de su mano quien las conoce no creo que todos los demás son de ciudad verdad no conocen esas serpientes que se comían las gallinas todos nacimos en la ciudad muchos verdad no sabemos que es esa serpiente bueno esa serpiente era una serpiente grande pero no tenía veneno no tenía veneno no tiene veneno pero lo que hace esa serpiente es ver a su presa cuando está distraída y cuando está su presa distraída la envuelve la que la envuelve la va apretando la va apretando la va apretando le va sacando su aliento le va quitando sus fuerzas le va quebrando sus huesos y cuando su presa está totalmente débil se la se la traga viva por eso nosotros tenemos que estar despiertos porque el demonio es como esa serpiente que anda buscando quien está dormido quien está distraído dile al que está a tu lado no te distraigas no te distraigas porque el demonio te va a apretar te va a quiebrar tus huesos y te va a tragar si tú estás distraído el demonio dice el papa francisco que es como un cocodrilo que aunque está en agonía aunque está muriendo los cocodrilos aunque están en agonía y están muriendo si te le acercas cuando está muriendo todavía con su cola puede golpear y todavía puede matar todavía puede matar si nosotros no estamos despiertos y atentos y hay muchísima gente que se ha dejado golpear y matar por el mal dice el papa francisco que el diablo aprovecha nuestra curiosidad nuestra que curiosidad sobre todo las mujeres son muy curiosas muy curiosas y el demonio aprovecha nuestra curiosidad nuestra curiosidad dice el papa el demonio nos promete regalos nos promete que regalos bien envueltos en un bonito papel pero no nos deja ver que hay dentro tengan muchísimo cuidado mujeres porque el demonio se les va a presentar con una bonita palabra al oído esa que no les dice su esposo se las va a decir el demonio allá afuera y luego les va a llevar una florecita y luego les va a llevar un regalito bonito y luego las va a escuchar y les va a dar mucha atención lo que no les da su esposo porque se la pasa trabajando para ustedes les va a dar mucha atención el demonio les va a ofrecer regalos bonitos y luego las va a invitar a salir y después no les va a mostrar que ese regalo trae la muerte adentro el papa francisco es un profeta de estos tiempos y él dice el diablo aprovecha nuestra curiosidad no hay que ser curiosos porque el demonio aprovecha nuestra curiosidad y nos promete regalos como decía el padre hace unos días atrás en sus vídeos vamos con el brujo con el hechicero y nos prometen sanidad y nos prometen abundancia de dinero y nos prometen bienestar y nos promete cosas pero no nos muestra lo que hay en el fondo que es la muerte la muerte si no fuera así si el demonio nos presentara cosas feas quién de nosotros caería nadie él es astuto él es astuto y nos va a presentar cosas como dice el papa francisco cosas bonitas para llamar nuestra atención y nuestra curiosidad y nos da esos regalos bien envueltos pero no nos deja ver que hay adentro y yo sé que algunos de los que estamos aquí y algunas personas de las que están escuchando han aceptado o hemos aceptado ese tipo de regalos y después hay un precio de muerte porque cuando abrimos ese regalo nos damos cuenta que dentro del regalo venía la la muerte espiritual dice el papa francisco no hablen con el diablo los va a engañar así como pasó con eva eva se puso aquí a hablar con el diablo y se sintió la gran teóloga dice el papa francisco se sintió que era la gran teóloga y que a ella no lo iba no la iba a engañar pero qué pasó la engañó no hay que acercárnosle al perro no hay que hablar con el diablo porque aunque sean los muy sabios muy inteligentes el demonio es un espíritu y es inteligente y nos va a engañar amén una vez escuché una anécdota que me llamó mucho la atención y se las quiero contar dicen que era un zorro era un qué un zorro ya ven que tienen fama de ser astutos de ser muy astutos los zorros dice que en aquella selva vivía ese zorro y vivía un león también y vivían pues muchos más animales pero el león no se bañaba no sé qué no se bañaba porque volteas al que está a tu lado no 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 se crean es broma el león no se bañaba no se bañaba entonces se comenzó a correr el rumor entre la selva que el rey de la selva que era el león olía muy muy feo entonces un día se enojó el león y salió a preguntar se encontró con la jirafa y le dijo oye es jirafa es cierto que yo huelo muy mal la jirafa le dijo pues pues sí y que agarra y pum la mata por decirle que olía feo entonces la comunidad animal se enteró que había matado a la jirafa porque le había dicho que olía mal entonces comenzó a caminar el león y que se encuentra con otro animal y que le pregunta que ponemos una vaca que encuentra una vaca y que le pregunta oye es cierto que huele muy mal que huelo muy mal y como la vaca se había enterado que a la jirafa la había matado por decirle la verdad pues ahora la vaca dijo le voy a decir una mentira y le dijo no como cree mi rey usted huele muy bien y que agarra y pum la mata por mentirosa entonces siguió caminando el león siguió caminando el león y que se encuentra con el zorro el viejo zorro del de aquella selva y que le dice oye zorro zorro es cierto que yo huelo muy mal el zorro ya sabía que a uno lo había matado por decir la verdad y al otro lo había matado por decir una mentira entonces el zorro en su sabiduría dijo yo no huelo nada yo no sé tengo gripa desde hace días pregúntele a otro y se fue nosotros tenemos que saber tener la sabiduría de dios para no hablar con el diablo porque si no nos va a pasar lo de a la vaca o lo de a la jirafa porque al demonio no le vamos a ganar nosotros al demonio quien le puede ganar es el espíritu del señor es el espíritu de cristo amén nosotros no podemos hablar con el diablo no podemos lo podemos echar pero no hay que sentarnos a platicar con él amén dice juan 10 10 el ladrón no viene más que robar matar y destruir yo he venido para que tengan vida dice jesús para que tengan vida y vida en abundancia di conmigo en abundancia dilo conmigo ahorita hay que darles hartos tamales padre para que digamos más fuerte vida en que escuché algunos que dijeron ambulancia no es ambulancia dile no es ambulancia es abundancia hay algunos acá de nosotros que vivimos pero en una ambulancia siempre enfermos siempre tristes siempre quejándonos siempre quejándonos de la vida no no podemos seguir viviendo en abundancia hay que vivir una vida en abundancia porque siempre hay algo de que darle gracias a dios o no y siempre hay algo de que alegrarnos y vivir la vida me decía una hermana mía cuidado con pensar mucho en tu pasado cuidado con pensar mucho y vivir mucho en tu pasado porque vas a vivir atado al pasado y cuidado con pensar mucho en tu futuro porque te vas a frustrar por el futuro mejor vive el presente en abundancia en que abundancia vamos a vivir este presente este momento en abundancia que les parece porque este es el eterno presente este momento que estamos viviendo amén ahí entre las preguntas va a aparecer esa pregunta que te ha robado el demonio que te ha robado el demonio si el demonio viene a robar matar y destruir que te ha robado el diablo que cosa te ha robado y eso tú lo vas a contestar tal vez te ha robado tu alegría tal vez te ha robado tu paz tal vez te ha robado tus ilusiones tus sueños tal vez te ha robado tus hijos tal vez te ha robado tu esposo tu familia que cosa te ha robado el mal porque él viene a robar matar y destruir pero Jesús vino para que tengamos vida y vida en más tamales al ratito para que tengamos más fuerza amén efesios 6 10 dice estas palabras san pablo y le voy a pedir a sarahí que venga un minutito para que ven sarahí tráete el casquito por favor y se va a parar aquí vamos a darle un aplauso sarahí para que no tenga miedo necesitamos desde niños empezar a enseñarlos a que sean profetas a que sean evangelizadores amén dice la palabra de dios efesios 6 10 por lo demás fortalezcanse en el señor con su poder y con su fuerza lleven con ustedes todas las armas de dios para que puedan resistir las acechanzas las maniobras del demonio pues no estamos enfrentándonos a fuerzas humanas tú y yo no nos enfrentamos a fuerzas humanas tú y yo no estamos enfrentados a nuestro esposo a nuestra esposa incluso ni a otras religiones la lucha no es con fuerzas humanas sino dice sino contra poderes contra autoridades que dirigen el mundo de arriba con fuerzas oscuras con fuerzas espirituales malas del mundo de arriba y dice el verso 13 por eso pónganse la armadura de dios pónganse que la armadura de dios para que en el día malo en el día que malo hay algunos aquí que están viviendo un día malo en este momento para que en el día malo puedan resistir y puedan mantenerse firmes en la fila valiéndose de las armas de dios tomen la verdad como cinturón la verdad como que como cinturón la justicia como una coraza y tengan bien bien puesto el calzado listos para proclamar el evangelio de la paz tengan siempre en la mano el escudo de la fe así podrán atacar las flechas del demonio y por último usen un casco el casco de la salvación por último que usen un casco y yo sé que algunos vamos a entender más de esta manera póntelo bien zarita por último pónganse un casco un casco el casco de la salvación porque el demonio quiere venir a tocar nuestros pensamientos y quiere robar la salvación que jesucristo te ofreció en la cruz como un regalo por pura gracia de dios amén porque dice que por último usen el casco porque a la mente van a llegar los pensamientos de muerte como flechas y si traes un casco va a pegar en el casco después van a venir flechas a tu mirada a mi mirada flechas de tentación por eso hay que usar un casco que cubra nuestros ojos que cubra nuestra cabeza que cubra que cosa vamos a escuchar por último utilicen un casco y ojalá nos llevemos esta imagen en la mente cuidado con los pensamientos que llegan a tu mente cualquier pensamiento que llegue de tristeza de angustia de desolación de desánimo no viene de dios viene del demonio y nosotros tenemos que tener este no este sino espiritualmente un casco para que nunca se nos olvide que jesucristo ha venido a salvar al mundo no a condenar al mundo y que ha venido a levantarnos y a perdonarnos y que nos dio por puritita gracia un regalo que es la salvación amén gloria a dios gracias a ahorita llévate el casco chula ojalá y hayanos entendido este mensaje san pablo dice usen todas las armas de dios usen un unas sandalias porque san pablo estaba hablando de un tiempo donde había guerra donde había mucha guerra como ahorita y mucha guerra pero ahora es espiritual y él estaba poniendo algo muy humano para que entendieramos algo divino y le estaba diciendo a la gente la guerra espiritual es de esta manera en una guerra tienes que llevar sandalias las sandalias llegaban hasta acá porque el soldado tenía que 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 caminar y por donde caminaba había piedras por donde caminaba había espinas en nuestro camino va a haber piedras y va a haber espinas por eso tenemos que usar las sandalias del evangelio y después dice san pablo usen también un un cinturón porque porque eso le daba la fuerza al cuerpo no 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 les ha pasado que cuando te pones una faja eres como más fuerte pues los soldados usaban esas fajas para ser más fuertes usen un cinturón de la verdad vivan en la verdad vivamos en la verdad y verdad nada más hay una una sola verdad una sola verdad por eso en la verdad la verdad está en la iglesia católica una sola fe un solo señor un solo bautismo una sola verdad efesios 4 4 hay que vivir en esa verdad porque la verdad es la que nos hace a ver van a decir conmigo la verdad es la que me hace no se la creen padre la verdad es la que nos hace libres si quieres ser libre tú y yo tenemos que vivir en la verdad usen ese cinturón de la verdad después dice san pablo también utilicen una coraza porque en la antigüedad les aventaban flechas al corazón y el demonio va a va a aventar flechas a tus sentimientos a tus emociones a tu corazón por eso san pablo está diciendo usen esa coraza y después dice también pónganse el casco de la salvación y después dice un poquito más abajo y tomen la espada del espíritu tomen la espada del espíritu todas las armas que nos da primero san pablo son unas armas de protección pero la que da el último que es la espada era una arma de ataque y nosotros tenemos nosotros los católicos tenemos que saber esto tenemos que conocer estas armas el casco de la salvación las sandalias del evangelio la verdad el cinturón de la verdad el escudo de la fe tenemos que ser personas hombres y mujeres llenos de fe que podamos decir como dijo jesús díganle ese monte que se mueva díganle ese árbol que se arranque y se plante en el mar si tú tienes fe verás la gloria de dios y lo podrás hacer amén pero nos hace falta fe como dijo le dijeron los discípulos tengo fe pero aumenta a mí vamos a decirlo todos tenemos fe ya estamos aquí porque tenemos fe pero aumenta nuestra una dos tres aumenta señor dile tengo fe pero aumenta mi fe queridos hermanos y hermanas estamos en un tiempo en un tiempo malo donde necesitamos todas esas armas de dios donde necesitamos esa espada del espíritu cada vez que te levantes dile espíritu santo tú eres mi abogado tú eres mi dios tú eres mi todo lléname de tu presencia yo sin ti no puedo hacer nada usa esa espada del espíritu invoca la presencia del espíritu que es tú tu defensor tu abogado tu maestro tu dios y tú todo amén termina diciendo san pablo no se desanime nunca no que no se desanimen nunca dile al que está a tu lado no te desanimes nunca dile no te desanimes nunca queridos hermanos y hermanas el demonio se enfoca más en desanimarte que en hacerte que a caer en pecado porque él sabe que si tú te desanimas ya ganó la la guerra ya ganó la lucha por eso dice san pablo no se desanime nunca y tú que estás escuchando en las redes sociales yo no sé que estés viviendo que tiempo malo estés viviendo pero no te desanimes nunca vuelve a tomar las armas de dios vuélvete a poner de pie vuelve otra vez al evangelio amén después dice intercedan en favor de todos de todos sus hermanos vivan en oración sin desanimarse nunca intercediendo por los demás amén interceder esa palabra quiere decir intervenir y después ceder nosotros tenemos que intervenir delante de dios por nuestra familia y después ceder a la voluntad de dios amén vamos bien hasta aquí o tienen preguntas a ver cuál fue el primer enemigo que vimos se los voy a repetir a ver cuál es el primer enemigo que vimos ahorita el diablo el diablo ese es el primer enemigo del cristiano el diablo y el mismo jesús se enfrentó con el diablo en el desierto y estamos en un tiempo de desierto estamos en un tiempo donde estamos pasando ese desierto y ese tiempo si no lo aprovechamos nosotros para estar en momentos de oración el diablo lo va a aprovechar para derribarnos y morir en el desierto del desierto pueden salir dos cosas o nos salimos verdaderos profetas porque saben que en la biblia todos los profetas de dios pasaron por un moisés pasó por un desierto elías vivió en un desierto juan el bautista del que habla la iglesia ahorita predicaba en un desierto san paulo vivió en un desierto y jesús antes de comenzar su ministerio estuvo en un pero de ahí salieron llenos de luz de ese sol llenos purificados por ese fuego del desierto y fueron verdaderos profetas de dios este tiempo que estamos viviendo dios lo ha permitido para que nosotros salgamos del desierto como profetas del dios altísimo amén dice segunda de corintios 10 4 las armas que nosotros usamos no son armas del mundo sino son poderes de dios capaces de destruir cualquier fortaleza di conmigo cualquier fortaleza con las armas de dios puedo destruir en el nombre de cristo cualquier fortaleza amén si la lucha no es contra carne ni sangre entonces no nos sirven las armas humanas necesitamos las armas de dios y ya vimos cuáles son esas armas la verdad la fe la confianza en la salvación que nos ha ofrecido jesús y el espíritu santo como una espada amén vamos bien hasta acá ahora algo muy importante y creo que también está ahí en la hoja cómo podemos expulsar al demonio de nuestras vidas cómo podemos expulsar al demonio de nuestras vidas cómo lo podemos arrojar de nuestras vidas porque acá hay gente que trae odio y el odio es un un demonio aunque piensen que no es así el odio es un demonio es un demonio el odio es un demonio y acá hay gente que tiene odio cómo expulsar el al demonio de nuestras vidas cómo es una buena pregunta yo se las voy a contestar y voy a tratar de contestárselas con fundamentos bíblicos hay que rechazar sus bombas de nuestra mente hay que rechazar sus palabras negativas y de muerte de nuestra mente hay que rechazar las seducciones y hay que vivir esto lo tomé del padre hay que vivir alegres el padre me platicaba el otro día ahí que una manera de echar al demonio de nuestra vida es vivir alegres y con esta palabra no voy a pretender ni creo que nadie lo pueda pretender que somos personas totalmente felices y plenas y muy alegres porque pasamos también por momentos difíciles pasamos por momentos duros como cualquier otra persona lo que sí les quiero decir es que la mejor manera de vivir el evangelio y de echar fuera al demonio es vivir alegre a pesar de la dificultad que tú y yo estemos viviendo no les ha pasado que cuando estamos enojados y en un mal ambiente llegas a casa y como que eso se contagia como si fuera como si fuera algo contagioso como si fuera un virus y se contagia eso y después la leona perdón no la esposa está ya enojada tú también y los hijos también no les ha pasado como que eso se contagia pero si hay una persona alegre en casa como que eso es la luz y al ratito se contagia la alegría a mí me contagia mucho cuando el padre se ríe cuando el padre está alegre cuando el padre aplaude cuando ve a una persona con alegría porque recibe una palabra de Dios eso contagia también así es que hay que vivir alegres dice san paulo a los filipenses filipenses no filipinos eh filipenses dice van a repetir conmigo regocíjense que dice en el señor siempre dile que está a tu lado siempre regocíjate siempre siempre en el señor y luego dice san pablo te lo repito te lo repito otra vez regocíjate siempre en el señor fíjense que me llamó mucho la atención y estuve detenido con ceci viendo este pasaje bíblico estuve detenido cuando jesús quería decir algo muy importante en el evangelio decía en verdad en verdad les digo porque era algo muy importante lo que quería decir en verdad en verdad les digo y aquí san pablo nos quiere decir algo muy importante por eso dice alegrense regocíjense en el señor háganlo siempre y luego dice si no entendieron se los voy a volver a decir se los voy a repetir otra vez regocíjense en el señor siempre siempre hay que vivir como personas alegres en medio de la dificultad en medio de la prueba en medio del desierto alegre amén san mateo capítulo 17 a ver cuál cuál la manera de exorcizar al mal ser personas alegres segunda cosa mateo 17 21 por eso por eso les digo que hay tipo de demonios que no salen que no que no salen a menos de que haya oración y hay uno a menos de que quieres que tu esposo cambie quieres que tus hijos cambien quieres que tu corazón saque ese odio que tú no lo puedes sacar sola o solo quieres perdonar a aquella persona que te hizo mal haz mucha oración por aquella persona que te daño y ayuna por ella porque hay tipos de demonios que no se van y esto lo dijo Jesús no se van si no hay ayuno y a ver di conmigo ayuno y oración si no el mal no se va y esas son palabras de Jesús hay tipos de demonios que no se van si no hay ayuno y oración y como les decía el otro día la oración no es nada más cuando venimos a misa o no nada más cuando el día 12 la oración es un estilo de vida nosotros los católicos tenemos que aprender que la oración es un estilo de vida comienza a vivir en tu casa un estilo de oración pon alabanza si estás triste levántate ya no escuches a Don Cheto ya no pongas malas noticias en la televisión pon una buena predicación pon una buena alabanza pon algo bueno que te alegre y que eche de tu corazón el odio y el rencor amén y que te llenes de alegría segundo enemigo el primer enemigo fue quien el diablo a ver y alguien que me diga como se echa el diablo con oración y ayuno de que otra manera viviendo siempre alegres ok segundo enemigo que tenemos nuestra segunda lucha es contra nuestras tentaciones de nuestra propia carne de nuestra propia carne y dice Mateo 26 41 estén alertas estén que yo veo que unos ya se están durmiendo que no están alertas estén alertas porque Dios está pasando su palabra es viva y eficaz como una espada de doble filo él está pasando mantente alerta decía San Agustín una sola cosa temo que Dios pase bendiga y yo no lo vea por estar distraído ponte muy atento Mateo 26 41 estén alertas estén atentos oren para que no caigan en su tentación pues el espíritu es fuerte pero ustedes son débiles oren para que no caigan en tentación y yo les quiero decir algo yo soy una persona que tengo muchas tentaciones muchas tentaciones y yo sé que ustedes también yo de una manera y ustedes de otra pero todos tenemos y el que me diga acá que no tiene tentaciones pues está mintiendo porque todos tenemos tentaciones para eso tenemos que estar atentos y siempre orantes para resistir esas tentaciones y les quiero contar algo alguien de ustedes ha visto la caricatura de Popeye el marino soy Popeye era un hombre así flaco si se lo han visto verdad flaco y que tenía un enemigo como se llamaba su enemigo a ver jóvenes que veían a Popeye como se llamaba su enemigo como a ver fuerte como se llamaba Bruton ok Bruton tenía un enemigo que se llamaba Bruton pero Popeye era débil el enemigo le quería robar a lo que él quería a quien le quería robar a ver a quien Olivia una que medía 90 60 90 verdad no era una flaca también le quería robar a su flaca le quería robar a su Olivia y Popeye pues era débil y cuando venía Bruton le daba una golpiza a Popeye pero Popeye después se transformaba en alguien muy y que hacía Popeye comía que comía espinacas y así podía enfrentar a su enemigo y lo podía vencer esta noche vamos a comer pero no espinacas vamos a comer el cuerpo y la sangre de Cristo que nos va a dar la fuerza para poder soportar el día malo para poder soportar la tentación que va a tocar la puerta de tu corazón amén así es que todos vamos a ser tentados pero tenemos armas para alimentarnos que es la Eucaristía la palabra de Dios la oración el rosario etcétera etcétera tú ponle ahí tus espinacas que tú quieras después dice San Pablo a los romanos San Pablo a los romanos capítulo 8 versículo 26 dice somos débiles somos qué aunque te sientas muy fuerte y que vas al gimnasio y que corres todos los días aunque ores todos los días seguimos siendo débiles San Pablo dice vasijas frágiles de barro débiles pero con un poder dentro y San Pablo dice somos débiles pero el Espíritu viene en nuestra ayuda el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda después dice no sabemos cómo orar ni qué pedir pero el Espíritu pide por nosotros sin palabras con gemidos y dice el verso 27 y aquel que penetra los secretos más íntimos entiende esas aspiraciones del Espíritu Santo pues el Espíritu quiere conseguir para los santos lo que es de Dios verso 28 también sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de los que lo aman esta palabra es de toda la Biblia la palabra con la que más me identifico y la palabra que más aplica a todo el tiempo de mi vida sabemos que todo sucede para bien de los que aman a Dios sabemos que todo lo que sucede es para bien de los que aman a Dios esa dificultad que estás viviendo esa tentación que estás viviendo el COVID-19 que está pasando es para bien de los que aman a Dios aleluya es para bien de los que aman a Dios y te voy a contar una historia si vas a aplaudir aplaudan aplaudanle a Dios fuerte como una alabanza te voy a contar les voy a contar una historia que marcó mi vida cuando la leí dicen que allá por el estado de Nebraska había una familia muy tradicional en lo que ellos creían rígidos en lo que ellos creían y tenían una muchachita la que cuidaban mucho y la muchachita a los 16 años salió embarazada y que crees que hicieron estos padres por su rigidez por su dureza por estar llenos de la ley y no de la gracia que creen que hicieron la corrieron de casa esta muchacha afligida porque no sabía qué hacer se fue con una amiga y la amiga le dio permiso de quedarse ahí mientras nacía su bebé y el día que nació su bebé la amiga le dijo lo lamento mucho lo siento mucho te tienes que ir de casa aquí no cabemos ve y busca otro lado la muchacha salió a buscar tocando puertas a ver quién él le podía ayudar a darle un cuarto para vivir pero le pasó lo de a María nadie le quería dar un lugar porque el niño era un estorbo y ella comenzó a caminar toda la noche y en esos lugares neva mucho y dice la historia que estaba nevando y caminó toda la noche esta muchacha y otro día eran como las 12 del día y ella seguía caminando buscando ayuda de repente en la esquina de la calle estaba un hombre alto bien vestido así como yo no se crean estaba un hombre en la esquina muy bien vestido alto fuerte guapo así como yo y se le quedó viendo a la muchacha y cuando la muchacha venía caminando y se acercó un poco más este hombre fue y qué creen que hizo le arrebató al al niño y se echó a correr cuando esta muchacha sintió que le arrebataban a su niño esta muchacha no se quedó de brazos cruzados no se quedó ahí sino que esta muchacha aunque no tenía fuerza aunque ya se sentía muy débil aunque sentía que iba a caer ella se levantó y comenzó a seguir aquel hombre y le decía detente detente devuélveme lo que más amo no me robes lo que más quiero no me quites las partes de mis entrañas y corría detrás de aquel hombre y después de que corrió una cuadra otra cuadra aquel hombre se detuvo al escuchar los gritos de la mujer cuando se detuvo llegó la mujer y lo comenzó a golpear y le quitó su niño y le dijo por qué me haces esto por qué me arrebatas lo que yo más amo por qué eres un hombre tan cruel por qué eres un hombre tan duro el hombre le dijo mija yo soy un doctor y soy un empresario de esta ciudad y venía saliendo de comprar un café y como soy doctor como soy alguien preparado te vi caminando por la calle y yo noté que tú estabas a punto de morir que el frío te iba a cerrar tus pulmones y ibas a morir que el frío iba a congelar tus venas y tus arterias iban a cerrar e ibas a caer muerta entonces yo tuve que hacer algo muy drástico para que tú no murieras arrebaté lo que más tú amas te lo arrebaté para que pudieras correr detrás de de mí y para que tus pulmones se abrieran y para que tu sangre fluyera por tus venas y tus arterias se abrieran ahora aquí te devuelvo a tu hijo yo no te lo iba a robar yo solamente hice algo para que tú pudieras vivir querido hermano y hermana eso que tú estás viviendo esa situación difícil que tú estás pasando eso que tu vida y que en tu casa estás luchando este COVID-19 es para bien de los que aman a Dios es para que nosotros no moramos espiritualmente y pareciera que Dios nos arrebata algo pero en realidad está cuidando nuestra alma aleluya eso que estás viviendo tú mujer eso que estás viviendo tú en tu casa es para bien de los que aman a Dios eso que estás viviendo tú jovencita esa situación difícil que parece que es difícil para ti que parece que no vas a soportar esa situación es para tu propio bien para que abras el corazón y para que vivas eternamente y no mueras en esta tierra amén por eso San Pablo dice todo lo que sucede es para bien de los que aman a Dios dile al que está a tu lado eso que estás viviendo es para bien de los que aman a Dios y si tú amas a Dios eso es para tu propio bien ya sea para tu purificación ya sea para tu conversión ya sea para tu salvación pero es para bien y que todo el mundo escuche que todo lo que sucede es para bien de los que aman a Dios y me voy a atrever a decir algo escandaloso incluso tus caídas y mis caídas incluso incluso nuestras fragilidades incluso nuestros errores Dios los toma y los transforma para nuestro propio bien amén aunque pienses que no hoy Dios te quiere decir que todo lo que estás viviendo que todo lo que está pasando es para tu propio bien que esas luchas con tus tentaciones que esas luchas con tus propias inclinaciones es para tu bien es para tu purificación y para tu salvación y la mía también amén somos débiles pero el Espíritu Santo viene a ayudarnos dile al que está a tu lado eres débil reconocelo reconocelo que eres débil yo sentía que Dios Espíritu Santo me decía en estos días reconoce ven y reconocelo que eres débil frágil pero el Espíritu Santo viene a ayudarnos a fortalecernos el Espíritu viene en nuestra ayuda y te quiero contar otra historia aunque ahora se vayan tarde discúlpenme te quiero contar otra historia donde somos débiles pero Dios viene a ayudarnos cuentan una historia que era un joven que cumplió 16 años y le dijo a su papá su papá se encargaba de transformar de transformar de transportar puercos de una ciudad a otra ciudad perdón me equivoqué de transportar puercos de una ciudad a otra ciudad y los llevaba en una camioneta grande y el papá iba manejando y era lejos a donde tenía que ir y se comenzó a cansar el papá entonces el joven le dijo papá yo sé manejar déjame manejar a mí y el papá le dijo no porque no eres experto en este tipo de cargas tan grandes pero el papá iba muy cansado y el muchacho le dijo déjame manejar a mí papá yo puedo hacerlo entonces el papá le soltó el volante le dijo ok maneje pues pero el papá iba ahí por un lado ahí de copiloto en un momento el papá se iba quedando dormido como Jesús en la barca se iba quedando dormido y de repente el muchacho como no tenía experiencia se comenzó a desviar de la carretera y comenzó a pisar en agujeros grandes y con la carga y con todo eso el camión se le descontroló y se salió de la carretera cuando se salió de la carretera el papá despertó y tomó el volante y le decía al muchacho déjame el volante mi hijo déjame el volante suelta el volante suelta el volante y deja de pisar el acelerador suelta el volante pero el muchacho con el miedo quería controlar él solo el camión cuando el muchacho soltó el volante el papá controló el camión que te quiero decir con esto te quiero decir que tú y yo somos débiles y que no podemos conducir a veces con tanta carga en nuestra vida te quiero decir hoy en el nombre de Cristo suelta el volante déjaselo a Dios Él va a poder con tus cargas abandónale a Dios hoy tus necesidades abandónate dijo San Pablo en la poderosa mano de Dios que Él te va a ayudar a levantar decía Juan Pablo II abandónate en la mano de Dios y mirarás la mano de Dios en tu vida abandónate en las manos de Dios y mirarás la gloria de Dios en tu vida y en tu familia amén pero suelta el volante suelta tus cargas suelta tu vida Dios yo escucho escucho al Padre aprendo mucho del Padre que dice tener fe es fácil si lo dice verdad Padre tener fe es fácil pero confiar en Dios y aceptar su voluntad y soltar nuestras cargas a Dios no cualquiera lo hace para eso se necesita confiar que Papá va ahí por nuestro lado amén cuando confiamos que Papá está ahí ponemos nuestras fuerzas en Él y como dijera el salmista nuestra fuerza no la ponemos en carros tampoco en caballos nuestra fuerza está en Él Señor amén bendito sea Dios que hoy algunos de los que están acá y de los que están escuchando van a soltar sus debilidades a Dios para que Dios las transforme tenemos que entender algo tenemos que entender algo nosotros no cambiamos solos nosotros no podemos solos nosotros no nos podemos convertir solos necesitamos a Papá necesitamos al Espíritu del Señor que nos transforme el corazón amén la tentación es una fascinación de la felicidad es una mentira de la felicidad la tentación es como una sombra que siempre nos va a perseguir has visto tu propia sombra cuando vas caminando así es la tentación hasta el día de la parucía hasta que el día de tu muerte y de mi muerte física ese día se acabará la tentación pero mientras todos vamos a tener tentaciones amén la tentación nos lleva al acto y el acto es lo que trae desolación acusación y finalmente muerte San Agustín decía estas frases con esto termino este punto la vida de todos los santos ha consistido en una lucha continua en una guerra continua que se acabará el último día de nuestra vida ¿cuándo se acabará? ser católicos vivir nuestra fe no quiere decir que te va a quitar los problemas no quiere decir que te va a quitar tus tentaciones no quiere decir que te dará la fuerza y te dará la salida para salir adelante y para levantarte de tus y de mis caídas amén primera de corintios 10 13 dice ustedes no sufren ni han sufrido ninguna tentación que no sea común que no sea común al género humano pero Dios que es fiel no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que ustedes pueden aguantar más bien más bien en cualquier tentación les dará también la fuerza y les dará una salida para que puedan resistirla palabra de Dios en cualquier tentación en cualquier situación nos dará una salida nos dará la fuerza nos dará la ayuda para que podamos salir adelante amén no les ha pasado que a veces están viviendo una situación muy dura y que a pesar de que están viviendo una situación muy dura hay como una paz en el corazón no les ha pasado eso es la fuerza de Dios es la ayuda es el auxilio del Espíritu Santo yo he pasado por momentos duros donde mi papá mi mamá mi papá estuvo en el hospital mi mamá fue operada y a pesar de esos momentos donde ellos estaban en el hospital yo sentía como mucha paz y ahí es donde reconozco que es la ayuda de Dios que en mis propias fuerzas no pudiera estar con tanta paz incluso cuando mi papá estuvo en el hospital durante 20 días yo no paré ni un solo día de ir a compartir la palabra de Dios y con alegría ¿por qué? porque es la fuerza de Dios la gracia de Dios amén y último punto la lucha es contra las corrientes de este mundo ¿contra qué cosa? las corrientes de este mundo a ver ¿cuál fue nuestro primer enemigo? ¿segundo enemigo? tercer enemigo el mundo las corrientes del mundo y les quiero leer algo que leí de un sacerdote que escribió un libro que se llama La Fuerza del Silencio creo que se llama el padre Sara que es un cardenal y les quiero leer esto casi literalmente como lo escribió y con esto ahora sí les aseguro que terminamos dice este sacerdote desde hace años el hombre sufre una constante agresión de imágenes pornográficas en la televisión y en el teléfono sufre una constante agresión es atacado constantemente por imágenes que nos segan y no nos dejan ver la gloria de Dios el hombre es atacado por ruidos que nos ensordecen nos segan y nos ensordecen vivimos una generación en la cual vamos ciegos y sordos vivimos la generación de esclavos unidos donde estamos aquí en Estados Unidos pero esclavos ciegos y sordos y esclavos de la rutina del ruido y de lo que ven nuestros ojos somos la generación de la prisa una prisa que nos enloquece y que nos separa de la paz de Dios caminamos sin saber a dónde cambiamos lo esencial por lo artificial cambiamos qué cosa lo importante por lo que es artificial y se esfuma cambiamos lo esencial por lo artificial vivimos sumergidos en el hacer y nos olvidamos del ser sumergidos en el hacer en el hacer en el hacer y aquí hay muchas mujeres que se levantan en la mañana y comienzan a hacer 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 y parecen máquinas de hacer y de hacer y se olvidan del ser y yo cuando leí estas palabras no creen que se las quería decir nada más a ustedes las empecé a experimentar en mi vida yo me levanto a veces a las a las seis y media de la mañana y me levantaba y a veces dos o tres minutos de oración y vámonos y el día hacer 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 y me estaba olvidando del ser me estaba olvidando de que yo soy un ser que necesito de Dios y después de que leí esta frase ahora me levanto y lo primero que hago es hincarme y digo primero tengo que ser primero tengo que ser con Dios lo que él quiere que yo sea y después me voy a poner a ser porque sin Dios no puedo hacer nada necesito primero ser mujer que estás escuchando tú que estás escuchando en las redes sociales hoy Dios te quiere decir enfócate en ser y no te dejes esclavizar por el hacer amén antes de hacer cosas primero enfócate en ser lo que Dios quiere que tú seas una persona orante orante y sumergida en la voluntad de Dios vivimos dice el cardenal sumergidos en el tener y nos olvidamos del ser cuantos llegamos a este país y comenzamos a tener una casa una troca como dijera Jaime Tafoya bien perrona bien chingona tener tener una cuenta en el banco y varias tarjetas de crédito tener tener un teléfono del último tener tener pero nos olvidamos del ser y nos olvidamos del que está a nuestro lado tener 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 y nos olvidamos de los hijos nos olvidamos de nuestra familia y lo digo por mí no tanto por ustedes tener 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 ni me olvidé de mi familia me olvidé de papá y de mamá me olvidé de mis hermanos me olvidé de mi familia tener 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 querido hermano y hermana eso de tener tener se volverá polvo no te vas no te vas a llevar la troca perrona tampoco el teléfono perrón no te lo vas a llevar no podemos tener y tener y olvidarnos del ser y te quiero leer algo san lucas 10 del 38 al 42 dice te lo voy a leer muy suave escúchalo porque es la voz de dios jesús entró a una aldea y una mujer llamada marta lo recibió en su casa tenía ella una hermana llamada maría que sentada a los pies del señor jesús escuchaba su palabra te lo voy a repetir tenía una hermana llamada maría que se sentó a los pies del señor para escuchar su palabra verso 40 marta por su parte se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer tenía mucho trabajo así que se acercó a jesús y le dijo señor acaso no te importa que mi hermana me haya dejado sola me haya dejado haciendo todas las cosas a mí señor dile que me ayude jesús le contestó marta marta estás inquieta y preocupada por muchas cosas pero solamente una es esencial y necesaria y maría ha escogido el mejor lugar y eso nadie se lo quitará palabra de dios con quien te identificas se sincera lo primero que te quiero pedir en el nombre de jesús que sea sincera se sincero quien eres de estas dos personas marta o maría marta cuando llegó jesús se sentó a sus pies y escuchaba su palabra y marta que hacía maría se sentó a los pies de jesús y que hacía marta hacer y hacer y hacer y estaba que enojada frustrada y preocupada maría se sentaba a los pies del señor y escuchaba lo que él decía maría representa una sociedad contemplativa maría representa una sociedad contemplativa que escucha la voz de dios que escucha la voz de jesús que se sienta a los pies de jesús para llenarse de su presencia maría representa una sociedad viviendo en abundancia no en una ambulancia maría representa una sociedad representa una persona que vive el ser y no el hacer pero marta por su parte se sentía abrumada y preocupada la palabra preocupada se divide en dos frases preocupada y aquí hay personas preocupadas de algo que todavía no pasa que todavía no sucede marta por su parte se sentía abrumada preocupada porque tenía mucho que hacer marta representa una sociedad activa una que sociedad activa que corre corre pero sin saber a dónde marta representa una sociedad que olvida el ser por el hacer marta estaba enfadada por tanto que hacía y que no le ayudaban marta representa una sociedad corriendo sin saber a dónde y hoy te quiero invitar a que reconozcamos quiénes somos y que primero seanos antes de hacer y con esto no te estoy diciendo que seas fodonga y que no hagas nada en casa porque marta y maría eran hermanas no las podemos separar siempre tiene que hacer cosas uno como dijera el padre en su video yo no me voy a sentar aquí a esperar que vengan y me den me den me den sus diezmos su dinero para mantener la iglesia no yo tengo que ponerme a hacer algo lo que te estoy queriendo decir es que primero te sientes a los pies de Jesús y después hagas y hagas y hagas porque Dios te lo va a multiplicar si te sientas a los pies de Jesús te va a multiplicar todo lo que tú hagas amén pero primero ser y después hacer ser